... Sí, a las dos de la mañana se inició el fuego. Bueno, fue grande, se quemó todo, o sea, todo el cartón que estaba para entregar hoy, se quemó. ¿De cuántas toneladas hablamos, señor? 25.000 kilos más o menos, 22, 25.000 kilos, es lo que se entrega todos los viernes para cobrar y que cobran los muchachos. Hay 10 personas, changarines que trabajan, sin duda, ha sido adrede, pero bueno, ¿qué va a ser? ¿Eso es lo que usted sospecha? Sí, porque queda afuera, o sea, está ya preparado para entregar hoy a la mañana temprano, o sea... Ah, queda en el frente de la papelera. Sí, queda en el frente de nuestra casa. Sí, eso es la verdad, lo que yo le pido, si alguna autoridad municipal no está escuchando, quizá nos puedan prestar una retrocavadora y un camión para cargarlo y llevarlo para que no esté en la calle. Nosotros van a trabajar los muchachos que trabajan conmigo y mi familia. Tranquilo, señor, tranquilo. Bueno, el señor que es el responsable, que está a cargo de todo el personal, como él mencionaba también, este es un espacio de su casa. Sí, somos una familia de trabajo que hace muchos años que estamos en el barrio, hemos podido crecer, nos hemos podido desarrollar y hemos podido avanzar gracias al trabajo de mis papás. Y la verdad que esto es un golpe muy fuerte, nos hemos repuesto de muchas, así que este será otro desafío del cual tendremos que afrontar, como familias siempre unidas. ¿Una empresa familiar? Una empresa familiar. Hace 40 años que mi papá, digamos, está trabajando, empezamos con negocio tipo supermercados, se fue desarrollando, encontró en este rubro una salida a tan difícil momento, y la verdad que es un golpe muy fuerte para la familia y para todo el barrio lo que pasó. Agradecemos que no haya víctimas, agradecemos que nuestros padres estén bien y que, digamos, han sido solo pérdidas materiales. ¿Cuando se inició el fuego pudieron ver algo? ¿Qué sospechas tienen? No, no, no. Mamá lo único que recuerda es que abrió la puerta, que unos vecinos le avisaron y que se encontró con la llamarada. Y ahí ya nos empezaron a llamar y, bueno, nos convocamos toda la familia para ayudar y queremos agradecer principalmente a los bomberos voluntarios, a las tres dotaciones que vinieron, a la policía, a la comisaría quinta y a todos los vecinos que, de una forma desinteresada, colaboraron durante toda la noche para poder sortear este momento que nos toca vivir ahora. Decía en el anterior comentario que había jóvenes colaborando, también ayudando en cuanto al cartón. ¿Eso es un empuje que es parte de la familia? ¿Son vecinos? Los que vos ves ahora en este momento son primos, hijos, nietos, todos familia. En este momento es todo familia, algún que otro vecino que está colaborando, algunos chicos que pasaban y que se han ido quedando. La verdad que la familia siempre presente y la familia siempre apoyando. La base de todo. La base de todo.